...conjuntamente para determinar si avanzan o no en las investigaciones en contra de personas que tuvieron responsabilidades administrativas en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 y también se busca individualizar al grupo de personas que habrían entregado dineros que no fueron reportados oficialmente. En ese listado están Ricardo Roa, hoy presidente de Copetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, el hijo del presidente Nicolás Petro, Gabriel Ilzaca, el hijo de Alfonso el Turco Ilzaca, el excandidato a la gobernación del Atlántico Máximo Noriega, el ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias El Hombre Malboro, Oscar Camacho y, como no, Euclides Torres. Pero además se ha conocido que las autoridades judiciales y electorales buscan esclarecer la veracidad de informaciones según las cuales FECODE, el poderoso sindicato de maestros, le habría entregado una millonaria suma de dinero, se habla de 500 millones de pesos, a la campaña de Gustavo Petro, que al parecer no habrían sido reportados. El otro desacuerdo del día es entre el gobierno y el ELN, porque tal vez, de manera apresurada, el comisionado de Paso Tipatiño anunció un cese, una prórroga al cese. Diez de la mañana, cuatro minutos, más temprano mencionamos la cifra global que tuvieron las conversiones de vehículos a gas natural vehicular y aquí están todos los detalles. Durante el 2023 se dispararon desde 14.372 hasta 23.378 las conversiones a gas natural vehicular, lo que significó un crecimiento casi del 63% Bucaramanga. Bogotá, Barranquilla, Medellín fueron las ciudades con más vehículos convertidos, con aumentos de hasta el 196% en el caso de Bucaramanga. Estas son cifras oficiales de Naturgas. Frente al ingreso de vehículos nuevos con motores dedicados a gas natural vehicular al mercado, entraron 342 unidades, las cuales corresponden a 310 automotores de carga pesada con capacidad superior a 10,5 toneladas, creciendo 20%. Mientras que para vehículos que llegan a máximo 10,5 toneladas, el incremento fue del 50% y dice Naturgas que este es un paso importante del segmento de transporte de carga hacia la movilidad sostenible. Calcula que para la nación modernizar tan solo el 3% de la flota de transporte de carga pesada ahorraría al fondo de los combustibles 346 mil millones de pesos por año o más. Y para vehículos livianos también hay ahorros, como por ejemplo los taxis, ya que mensualmente un taxista con vehículo convertido ahorra hasta un millón y medio de pesos, teniendo en cuenta que usar gas natural vehicular en lugar de gasolina representa ahorros de hasta el 52%. De hecho, esta disparada en las conversiones durante el año pasado está muy asociada con el fuerte incremento que tuvo la gasolina recientemente en Colombia. Diezcinco minutos, Medellín, la ciudad más desarrollada en Colombia dentro de 40 años, en el año 2064, según pronósticos de la inteligencia artificial y más exactamente del bot BART, desarrollado por Google con base en estadísticas de las últimas décadas, como aumento de ingresos, de empleo y calidad de vida en sus habitantes, así como también de infraestructura, a lo que se suma a una población joven y educada, donde el 80% de los habitantes tiene acceso a la educación secundaria y el 30% a la educación superior. No obstante, según esta plataforma de inteligencia artificial, también hay otras ciudades del país con potencial de convertirse en las más desarrolladas dentro de 40 años, entre ellas Bogotá, Barraquilla y Cartagena. Estás escuchando Blue Radio Rusia está admitiendo en este momento que no hay sobrevivientes del avión militar que se estrelló esta mañana en la frontera con Ucrania. Lo que sí sabemos con certeza es que era un IL-76, es uno de los aviones más importantes de carga con lo que cuenta la Fuerza Aérea Rusa, con capacidad para llevar en su interior casi 50 toneladas de carga útil. Ese avión se ha precipitado en Belogrod, es una localidad fronteriza con Ucrania. De las circunstancias de esa caída, de ese accidente, si es que ha sido un accidente, no hay nada claro por el momento. Según la versión rusa, iban unos 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser intercambiados. Esa es la primera versión que hemos conocido y la que sostiene en todo momento el ejército de Rusia. De hecho, añadiría también que esos prisioneros también han fallecido, además de los siete miembros de la tripulación de la aeronave. Sin embargo, el gobierno ucraniano ha vuelto a insistir en los últimos minutos que ese avión no transportaba prisioneros ucranianos, sino que transportaba piezas de los sistemas de misiles S-300. Esos misiles son los que, o con los que Rusia, ataca de manera recurrente el territorio ucraniano. La canción la conozco, el grupo no. El grupo es español. W Bernal presenta las noticias de la música y el entretenimiento. Esta canción se llama Ella Baila Sola. Usted la conoce, como le decía, por peso pluma y por eslabón armado, pero esta es una versión flamenca. Suena mejor que la original. ¿Qué así? La confusieron estos, la mejoraron. Esto se llama... Dígas que a mí me gusta peso pluma. ¡No! ¡Ah, bueno! No se olvide que el padre se va a hacer el corte de peso pluma. ¡Ah, bueno! Tiene material. Tiene mejor pinta el peso pluma que el padre Lino. ¡No! Pero canto mejor yo. Este grupo se llama Salistre. Son cuatro jóvenes de Cádiz que se unieron para hacer música y para tratar de unir el pop con la música flamenca, la música tradicional española. Y lo que hicieron fue, aparte de presentar canciones originales, hicieron algunos covers, como este, de Ella Baila Sola, para unir el éxito que ha sido la canción con la radio flamenca. Y le dan el toque flamenca. Exactamente. Y esto suena mucho en España, Enrique. Yo no sé si suenará mucho en esto. Yo nunca lo había escuchado. Pero eso solo quiere decir que yo no lo he escuchado. Usted lo que me quiere decir es que W Bernal me está presentando... No, 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 jamás. Y se me ocurriría jamás decir eso, pero yo... ¿Están lanzando anónimos? No. No son anónimos. De hecho, estuvieron hace un... Pero me gusta este... Bueno, vamos a omitir que Enrique no lo conoce, que no es cierto que este sea un mega éxito. Me gusta. A mí me persigue el flamenco. Enrique no le gusta peso pluma, dijo una vez. Yo creo que es por eso. Yo creo que es por eso. Pero suena bien, déjemoslo un poquito. La mejoraron. Sí, suena chévere. Es como una mezclita y sabroso. No, flamenquito, Felipe, escondido. Se deja, se deja oír. ¿Esto usted se acuerda? Se deja oír, sí, sí, sí. Hay muchas canciones que nacen en un género y se vuelven éxito en otro. Por ejemplo, Lala, que es otro cover de una artista que se llama Mike Towers, que es muy famosa también en el mundo del urbano, y ellos hicieron su versión flamenca. ¡Gracias! Esta es famosa en Colombia, ¿no? Sí, señor, la de Mike Towers, la original. El hecho de que usted no la conozca, padre, no quiere decir que no sea famosa. Pero está... ¿Está buena? Está bacana. Me gusta más esta. Sí, estoy de acuerdo. Con ese sonido hondo por allá. Por allá el sonido hondo. Eso es bonito. Suena muy gracioso. Exacto. Es que recuerden que a veces en un género no funciona. Pero con esto no baila uno en una discoteca. Obviamente salía aquí. Mire quién va a salir. El fanático del reto. Aquí ya es todo para tomar bien o caliente. Y todos esos que nos traen. Mire con quién va a salir. Pero la opinión de Víctor... Víctor, ¿qué podemos? En estos temas musicales... ¿Qué dice Víctor? Que con eso no baila en discoteca. No, pues ¿quién va a bailar con eso? No, no, no. ¿Quién va a bailar? Para escuchar, para... Pero es que a los metederos donde va Víctor no... Está prohibida esta música. El grupo se llama W... A ver, pero yo voy a decir una cosa amable. Si no la conoce Enrique Rodríguez, que vive en Madrid... Esto no ha llegado a las discotecas de mesitas. Me quito la palabra ya. Las llevaremos. Estos son originarios de Cádiz. Sí, señor. Originario de Cádiz. Cádiz, el sur de España, en Andalucía. Sí, señor. ¿Será, Enrique, que usted está mal de forma con el tema del flamenco? No, fíjate que a mí sí me gusta el flamenco, pero quiero decir, que no los conozca yo solo habla mal de mí y no de ellos. Estoy viendo, tienen 85.000 seguidores en Instagram, ahora están en la feria de turismo de Fitur. Estaba mirando por aquí que van a ser como patrocinadores de su pueblo, porque son de Barbate, que es un pueblo del sur de España, un pueblo muy bonito. Así que, o sea, bien por ellos y me alegro mucho. Además, creo que esta música, por motivos que a mí se me escapan, esta música siempre tiene mucho tirón en Colombia. Le gusta mucho esta mezcla de flamenco aligerado. Creo que me gusta mucho allá. No, 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 mi héroe es Cetangana, esto es de la misma, más o menos de la misma. No, es que somos de allá, las raíces están allá, ¿no? Son las cifras de Cetangana. Néstor. Señor. Yo precisamente iba a decir eso, los confundí con Cetangana, se me pareció mucho el estilo, que es tremendo, buenísimo. Sí, pero tiene razón, Enrique, en que esta musiquita flamenca, el toque flamenco, nos gusta. Claro, pero las raíces, ¿no? De alguna manera tenemos que ver con eso. Perdón, yo pregunto la ignorancia a Juan Camilo, ¿quién es Cetangana? No, Felipe. Un jugador de Francia, un jugador de Francia del Mundial. Es un español, Felipe, tiene canciones así con ese estilo de flamenco. Sí, tampoco ha llegado a Mesitas, pero... No es Cetangana. No, ese es Cetangana. Cetangana, Felipe. Cetangana, pero no tengo tía. ¿De casa? Felipe, busque ahorita demasiadas mujeres de Cetangana y la pone. Ay, Dios. No, busque una de Cetangana que se llama Creo. Esa es buena. Que me parece mejor. W, le propongo, como me puso hoy Salistre, me pone mañana Cetangana. Se lo pongo entonces. Y le contamos a Felipe quién es Cetangana. Y le cuento el documental, si quiere. Y me cuenta el documental de Cetangana. Felipe, prepárese y mañana otra dosis de flamenco. Sí, no, usted sabe que estoy un poco impedido para escribir en el computador, razón por la cual, maravillosamente, no tengo que buscar a Cetangana. Alexa. Felipe, la letra Cetangana. Y ya no necesita escribir en el computador. Hay una cosa que se llama órdenes de voz. Usted puede manejarlo de otra manera. Yo, sí, pero es que ese bicho hace lo que se le da la gana y no lo puedo mencionar porque se prende. El bicho, el bicho es usted. Diez, catorce minutos. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. En este país gobernador todo es gravísimo y no pasa nada. Hay una cosa que se le da la gana y no 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 se le da la gana. Hoy en Mañanas Blue, de 7 a 8 de la mañana, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, habló del fenómeno del niño y su incidencia en los incendios forestales, de los cuales nombró que el 90% son provocados. ¿El gobierno está listo para afrontar el fenómeno del niño y posibles sequías? El debate por parte de los panelistas de Mañanas Blue. Y Adriana Soto, secretaria de Ambiente, habló del impacto de los incendios y las medidas para recuperar las áreas afectadas. Esta y más información en nuestro canal de YouTube y en blueradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Ojalá hoy tengas un momento de soledad, de interioridad, para encontrarte contigo, para revisar cómo va tu vida, para entender qué es lo que estás haciendo y qué es lo que quieres hacer. Ojalá sea un momento de oración, un momento espiritual, para dar gracias, para confiar en ti y para creer en el poder espiritual. En el poder de Dios, dependiendo cuál sea tu experiencia. Siempre eres libre para tener una experiencia, una práctica espiritual que te llene de fuerza y de ganas para seguir adelante. Eso es lo que hacemos en el oracional El Man Está Vivo. ¡Ánimo! ¡Tú sabes! ¿Cómo se lucha con los incendios provocados por el fenómeno del niño? Eso fue lo que dijo la ministra Susana Muammat en Mañanas Blue. Mire, lo primero que recomendamos a todas las gobernaciones y alcaldías era que definieran, eso fue en la primera sala de crisis que se hizo la primera semana de enero, hay algunas causas comunes, por ejemplo, habitantes de calle que viven en zonas donde hay vegetación, ese puede ser el caso de cerros orientales, situaciones de acaparadores de tierras que utilizan la oportunidad de la vegetación seca para expandir fronteras, sea para barrios informales o sea para expansión de frontera agrícola, o tercero, épocas de vacaciones. Estás escuchando Blu Radio y Blu Radio punto com. Diez diecisiete está circulando la nueva camiseta de Millonario Ricardo, confirma Millonarios, que la estrenan esta noche en el partido de la Superliga, la final esta noche contra el Junior de Barranquilla. La modela Larry Vázquez. Les quedó muy bonita esa camiseta. Es un poquito más oscura de lo que se ve en este momento para quienes están en el canal de YouTube, es un poquito más oscura, ¿no? Sí, es más oscura y la estructura es como de paneles o paneles de enjambre, ¿recuerdan? Como el de las abejas. Sí, tiene las rayas a los lados amarillas, doradas, el símbolo del patrocinador de Adidas, ¿no? Sí, exactamente, y por ejemplo en el post que instala Millonarios en su Instagram, dice historia y pasión en cada hilo con la nueva camiseta del embajador. Bueno, bienvenida a la nueva camiseta, boletería totalmente agotada para el partido de esta noche. La puede comprar, está bonita. Sí, intenté boletas y no pude, me desperté tarde. Bueno, sí, pero así como Junior estrenó en el partido de ida en el metro, metropolitano. No juega, juega McAllister, no juega Cataño, no juega Juan Pablo Vargas, no juega Pereira. Exactamente. Está Edgar Guerra, el hombre de los goles, el del triplete contra Independiente Medellín. Hay ya convocatoria oficial. Entre los convocados aparecen Álvaro Montero, el que suena para estudiantes, pero parece que la cosa no se va a dar. Diego Novoa, los dos arqueros. En los volantes están ya llamados Larry Vásquez, Daniel Giraldo, McAllister y Steven Vega. Y para el ataque, Juber Quiñones, Carvajal, Beckham Castro, Edgar Guerra, Leo Castro, Santiago Giordana, que es nueva cara, Giordana, y John Edison, Largacha. ¿Cómo que lo de Montero para estudiantes se enredó? Sí, porque las pretensiones de Millos parecen ser otras y todo indica que se queda Montero en el azul. Estás escuchando Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com Porque la verdad es de todos. La temperatura en Bogotá es de 19 grados centígrados. Vamos a tener pasado el mediodía otra vez 23 grados centígrados. Hay nuevo balance sobre la extinción del incendio en los cerros orientales de Bogotá. Los trabajos no terminan hoy. El incendio se ha aplacado, pero las llamas siguen allí, en esa zona oriental. Felipe García. Sí, señor, confirma el comandante de bomberos de Bogotá, Fidel Medina, lo que ya había anunciado el alcalde Carlos Fernando Galán. El incendio está controlado aquí en los cerros orientales en un 70%. Sin embargo, están trabajando arduamente distintos equipos en varios puntos de los cerros orientales de aquí de la montaña para evitar que vuelvan a propagarse las llamas que, hay que decir, ya completan más de 50 horas. Dice el comandante de bomberos de Bogotá que podrían tardarse incluso dos días más en la liquidación total del incendio. Que esté controlado no quiere decir que ya esté liquidado en su totalidad. Dos días más, entonces, podrían tardarse las labores aquí en los cerros orientales de Bogotá. Escuchemos. Muy complejo porque estos incendios tienen una característica y es que en la ciudad de Bogotá, en toda nuestra región, son incendios que están a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y que tienen colchones de combustible vegetal como acícula de pino y otros elementos más que se desprenden de esa vegetación que ya está muerta. Ya retomaron en labores los helicópteros que siguen haciendo descargas. Hasta el momento han hecho unas seis descargas de agua aquí en la montaña, en los cerros orientales de Bogotá, para controlar, para terminar de controlar este incendio que, como le mencionaba, ya completa más de 50 horas aquí en Bogotá. Gracias, Felipe. Entre tanto, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República está denunciando que varios funcionarios de los ministerios de minas y también de transporte estarían involucrados en el escándalo de corrupción de las marionetas. La información hasta ahora, Ana María Céliz. El secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, por medio de una serie de documentos, le informó al ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, que Juan Mauricio Montealegre, quien actualmente ostenta el cargo de subdirector de planificación y promoción de soluciones energéticas del IPSE, y que Tatiana Medrano López, quien desde el 10 de octubre al pasado 28 de diciembre se desempeñó como contratista de la subdirector de esta misma entidad, estarían involucrados en el caso de corrupción de las marionetas 2. Asimismo, el ministro de Transporte, William Camargo, le informó que Carlos Javier Méndez, exdirector de Infraestructura Social y Hábitat del DPS, que tiene vinculación actual vigente con la Vigencia Nacional de Infraestructura, también estaría señalado. Le solicitamos a los ministros que nos alleguen copia de las hojas de vida de sus funcionarios y de todas las actuaciones administrativas en etapas precontractuales, contractuales o postcontractuales en las que hayan sido parte en este año y medio casi de gobierno. Al parecer, estas tres personas serían subalternos de Pierre García, quien ejercía como director del DPS en el 2022. Ellos supuestamente tramitaban los proyectos que direccionaba García y que habían sido concertados con los senadores, hoy también vinculados a cambio de coimas. Entretanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, sigue con su agenda de gobierno en el Pacífico colombiano. A esta hora se reúne en Tumaco, en Nariño, con varios de sus ministros, obviamente evaluando las emergencias por el fenómeno del niño y en las próximas horas se trasladará a Guapi, en el departamento del Cauca, donde ya lo espera la comunidad. Y en el sitio de la noticia, Mateo Piñeros. Los saludos del Coliseo Municipal José de Jesús Arango, en Guapi, Cauca. Aquí tenemos ya 29 grados de temperatura y se lleva a cabo el tercer día de la estrategia gobierno con el pueblo. El lunes fue en Tumaco, ayer en Barbacoas, Nariño, y hoy el gabinete del presidente Gustavo Petro va a estar aquí en Guapi, escuchando a las comunidades para entender cuáles son esas problemáticas que tienen y de esta manera lograr una solución. Hasta el momento, el presidente Gustavo Petro no ha llegado porque se encuentra en Tumaco en algunas reuniones relacionadas con el fenómeno del niño. Está con la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, analizando el tema. Posteriormente, una vez el gobierno y todos los ministros pues terminen esta reunión acá con las comunidades, se van a dirigir hacia el charco Nariño y de esta manera terminará entonces la tercera jornada de gobierno con el pueblo de esta toma del Pacífico. Estás escuchando Blue Radio ¿Cómo se lucha con los incendios provocados por el fenómeno del niño? Esto fue lo que dijo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, en Mañanas Blue. Mire, lo primero que recomendamos a todas las gobernaciones y alcaldías era que definieran, eso fue en la primera sala de crisis que se hizo la primera semana de enero, hay algunas causas comunes, por ejemplo, habitantes de calle que viven en zonas donde hay vegetación, ese puede ser el caso de cerros orientales, situaciones de acaparadores de tierras que utilizan la oportunidad de la vegetación seca para expander fronteras, sea para barrios informales o sea para expansión de frontera agrícola o tercero, épocas de vacaciones donde la población va a zonas rurales y hacen algunas prácticas como cocinar en leña, etc. Y tras la muerte de la senadora Piedad Córdoba se pronunció en las últimas horas el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso quien habló sobre su secuestro, el secuestro de la excongresista a manos de ese grupo criminal y diez años después quiere ofrecerle disculpas públicas. Caterina Ávila. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se refirió a la muerte de la ex senadora Piedad Córdoba y aseguró que deja un legado en la historia política de Colombia. También dijo que antes de su muerte conversó con ella sobre temas de paz y le expresó su deseo de pedir disculpas públicas por el secuestro que sufrió. Un pedido de perdón por el secuestro que sufrió por ser uno de los pocos responsables del vivo. Recuerdo cuando en medio de su secuestro enviamos el helicóptero para trasladarla desde las afueras de Arredillín hasta los límites del Urabaco, todo es que el pequeño pudo no haber regresado viva y siento una profunda responsabilidad moral. Mancuso agregó que sentía una responsabilidad moral con Córdoba por el secuestro del que fue víctima y dijo también que él es uno de los pocos responsables que sigue con vida. Por eso se comprometió con ella y con su familia para cumplir este trato que habían hecho antes de su muerte. Recordemos que Mancuso fue aceptado por la JEP para aportar verdad sobre los crímenes cometidos por paramilitares. Y vamos ahora al departamento del Cauca porque en el municipio de Puerto Tejada las autoridades capturaron en las últimas horas a un peligroso delincuente quien es señalado de ser el responsable de la muerte de una niña en medio de una riña. John Jairo Astudillo. En el barrio El Hipódromo, el municipio de Puerto Tejada, Cauca, fue requerido por la patrulla del cuadrante un hombre quien posteriormente fue identificado por las autoridades como alias Cheito, quien sería también el responsable del homicidio de una menor de edad. En hechos presentados el pasado primero de enero del presente año en el barrio Carlos Alberto Guzmán de esta localidad, cuando la víctima de doce años jugaba frente a una vivienda y se desató un enfrentamiento entre pandillas mediante la utilización de armas de fuego donde una bala impactó a la niña arrebatándole la vida. Habla el comandante del departamento de policía Cauca, el coronel Jován Enrique Torres. Este delincuente vinculado a una de las estructuras que tiene injerencia en este municipio presuntamente habría sido el autor material del homicidio de una menor de doce años que se dio en un caso muy sonado el día primero de enero del presente año, teniendo en cuenta que la menor se encontraba departiendo con otros menores de edad a las afueras de su residencia. Después de la audiencia, alias Chechito, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario. No para la caída en las ventas de vivienda en el país, que se desplomó casi 50% el año pasado, convirtiéndose hoy en el mayor desastre económico en el país, debacle de la que da cuenta Camacolo. La Cámara Colombiana de la Construcción, cuyo informe de las últimas horas reporta una caída del 44.9% en las ventas de vivienda nueva el año pasado, dejándose así de vender más de 106.500 viviendas en comparación con el año 2022. Casi 300 viviendas menos por día, lo que quiere decir que los hogares colombianos invirtieron 20 billones menos en la compra de casas. El mayor retroceso está sin duda en el sector de vivienda de interés social, que tuvo una caída del 49% el año pasado en gran medida por los problemas en el programa de subsidios Mi Casa, ya a raíz de los cambios que hizo el propio Ministerio de Vivienda y que llevaron a que el 31% de los hogares desistiera de comprar casa nueva, según el análisis de Coordenada Urbana, en tanto que otro 25% dijo que dejó la idea de comprar casa por factores asociados al crédito y concretamente a las altas tasas de interés. Es desgarrador ver las imágenes de las extensas zonas de reserva natural con frailejones y pinos calcinados totalmente por las llamas de un incendio, Néstor, que comenzó hace más de 24 horas en el bellísimo Páramo de Berlín, como usted lo manifestó, ubicado precisamente en la vía Cúcuta. Las llamas están fuera de control por los fuertes vientos en el sector conocido como el peaje del Picacho. Berlín, Néstor, es una fábrica de agua para Bucaramanga y el oriente del país. De allí nacen ríos y quebradas que abastecen de agua a más de dos millones de habitantes. Es una zona de difícil acceso para los organismos de socorro en este momento. Ellos tienen que caminar, estas personas, bomberos y policías, para llegar hasta los focos de las llamas. Por eso, tres helicópteros ya están listos para salir de la finca de carabineros de Bucaramanga para apoyar las labores de contención y liquidación del incendio.